¿De quién dependo? ¿De quién dependen ustedes? Cuando tenía, dices, este, cuando estaba muy chiquita, este, mi mamá me compartía y me sigue compartiendo muchas historias. Y una de ellas fue que cuando estaba joven tenía un novio y este novio le rompió el corazón. Y me dijo después de mucho llorar y sufrir, que su conclusión fue, me dijo mi mamá a mí, bueno, mi hijo, últimamente a mí no me parieron acompañada, yo nací sola y me voy a morir sola. Dije, wow, muy bien. Y ahí fue donde me di cuenta el ejemplo de madre que tenía, este, y de dónde venía mi fortaleza y mi actitud ante la vida, ¿no? Para tomar decisiones en mi carrera y en mi vida profesional. Este, y eso lo llevo a que cuando tenía 16 años, este, tomé la decisión de mudarme a Phoenix, Arizona, a terminar la preparatoria en Estados Unidos y para poder entrar a la universidad y estudiar música. Y recuerdo que cuando entré a la escuela de música me di cuenta que la escuela de música no era lo que yo imaginaba, yo imaginaba que iba a haber círculos de reunión donde yo iba a tocar la guitarra, íbamos a buscar en nuestro interior y nos iban a enseñar a ser rock stars en el escenario y todas esas cosas que nos imaginamos. No era eso. Hay un dedo para cada tecla de piano, hay una manera de sentarse para tocar la guitarra clásica. O sea, el solfeo parece álgebra y no entendía absolutamente nada. Y literalmente no entendía nada porque estaba reprobando todo. Menos canto y historia de la música. Así que decidí dejar la escuela y aprender a tocar sola. Este, me compré un piano de 20 dólares y me puse ahí a tocar un Yamaha y aprendí sola. Una cosa llevó a la otra y empecé una banda con unos chicos y estuvimos tres años tocando en Phoenix, Arizona localmente. Nos iba bien, pero éramos una banda alternativa, bilingüe. Yo no sentía que estaba realmente exponiendo lo que yo era. Entonces, después de sentir muchísima confusión, mucha depresión, ansiedad, pánico, porque todos mis amigos en Tecate me decían que el sueño americano, los dólares y todo el éxito que viene con Estados Unidos. Pero yo no me sentía feliz. Así que un día, después de buscar respuestas en todos lados, por primera y última vez, abro la Biblia. Y mientras paso por todo el Génesis, encuentro una frase que me impactó muchísimo. Y esta frase decía, ¿para qué quieres al mundo entero si no te tienes a ti mismo? Y ahí fue donde dije, ok. Tomé una decisión, decido regalar todo lo que había reunido en seis años, mi carro, mis muebles, mi trabajo de secretaria en la tienda Macy's, que me pagaban muy bien, de hecho. Y lo dejo todo para regresarme a Tecate. Y todos me decían, ¿por qué te vas? ¿Por qué te regresas a Tecate? En Tecate no hay nada. Aparte, si no haces música aquí, ¿qué vas a hacer música allá? Y aparte, aquí ganas en dólares. Pero yo no me sentía feliz. Yo estaba muy triste. Entonces, regreso a Tecate como una fracasada, porque todos mis tíos y toda mi familia creen que soy una fracasada. Pero ahí es donde yo siento y creo que el fracaso es invertir todo el tiempo en algo que no te gusta hacer, en algo que no te emociona, te motiva. Sí, los sueños duran tiempo para construir, pero seis años de mi vida eran demasiado para un sueño que no era mío. Así que el estar en Tecate sí me puso muy triste, pero a la vez, porque claro, regresaba a casa de mis papás con mi último cheque, súper pobre, ya no era independiente, y empezaba como a vivir de otra manera, ¿no? Entonces, para mí el fracaso es dedicarme a algo que no me hace feliz. Y yo sabía que muy dentro de mí, aunque yo estaba en casa de mis papás, había algo que me mantenía ahí firme porque era mi decisión. Era independiente a eso. O sea, yo era parte de esa independencia que me llevaba a Tecate, aunque fuera una fracasada. Y de ahí es donde voy a mi vocación. ¿Por qué me regreso a Tecate? Porque tengo una vocación, y esa vocación para mí es algo que dentro de ti te emociona, te impulsa, no sabes de dónde viene, pero ahí está y te dice que vas bien, que es correcto, que eso es para ti. Y la música, eso ha sido para mí. Desde chiquita recuerdo que siempre hubo música en mi casa, todo el tiempo había cosas sonando. Recuerdo que en algún momento en mi niñez hice una tarea y me dieron 20 pesos y me fui al tianguis y me compré un cassette de Shakira pirata. Perdón, Shakira. Te amo, pero no tenía dinero. Y recuerdo que le puse play al cassette y una cosa que descubrí fue que había un verso, un coro, un verso, un break, un momento ahí en silencio y luego había un final. O sea, la música tenía secretos, la música tenía magia, tenía profundidad, no solamente eran las imágenes que yo miraba en la tele. Había mucho más a ella y eso me enamoró. Y la música siempre me ha acompañado como el arte. También cuando tenía 5 años, sufrí un abuso sexual. Y a esa edad y en ese tiempo, pues no había esta cultura de ir al psicólogo. Entonces mi mamá lo que hizo fue meterme a clases de canto, de declamación, de dibujo. Y ahí fue donde yo empecé a entenderme a mí misma y empecé a refugiarme y a resolverme en el arte. Y empecé a entender todo lo que yo tenía dentro y a encontrar esa paz interior que he buscado toda mi vida. El arte ha sido mi escape, mi libertad, mi liberación. Entonces aquí voy con eso. Esa vocación es la que me mantiene firme cuando me voy de gira internacional y tengo que pagar 200 mil pesos de equipaje. Esa vocación es el ancla que me mantiene firme cuando estoy en una alfombra roja y vi ese entrevistado entre chicos que me van a entrevistar. No me quieren entrevistar a mí. Quieren entrevistar a la chica alta, guapa, la de moda. Esa vocación es la que me mantiene aquí cuando me meto a mis redes sociales hoy en día y quiero ver qué piensan mis fans y están contentos con lo que les doy y dicen que soy igual que todas, que no tengo identidad, que parece que aullo cuando canto, que soy una gorda. Esa vocación es el ancla que me mantiene aquí y que en el momento en que estuve en Tecate me hizo creativa. Entonces empecé, en ese tiempo era alrededor del 2009, entonces existía esta página llamada MySpace. Y todos empezábamos a subir nuestras canciones ahí y yo era como, wow, todos pertenecemos. Y había un movimiento latinoamericano, de hecho de muchos artistas independientes, desde Torre Blanca, Jóvenes y Sexys, Jepe, Sol Pereira, Ulises Hatchis, de todo tipo de artistas independientes. Y a mí me empezaron a llegar ofertas, desde hacer un disco con Natalia Lafourcade hasta salir en una serie de televisión, Soy tu fan, mi música la querían poner en la serie. Entonces fue ahí donde empecé a darme cuenta que todo lo que estaba funcionando, el desarrollo y la oportunidad que tenía yo para crecer. Entonces cuando llegan estas disqueras es cuando se ponen muy interesantes. El máster, como aquí les explico, el máster es las canciones que tú creas en calzones llorando por tu ex y luego las grabas y dices, ok, aquí está mi disco, quiero enseñárselo a todo el mundo. Ese es tu máster. Si tú vas con una disquera clásica, ellos te dicen, ok, Carla, quiero trabajar contigo, creo en tu proyecto. Voy a invertir en ti, tú firme este contrato conmigo, dame tus canciones, ahora son mías. Y de todo, yo te voy a poner hasta en la sopa, vas a estar en todos lados. Yo voy a promoverte y voy a ponerte en todos lados. Del 100% que generemos de ganancias, tú vas a ganar el 8%. Y ese 8% te va a servir a ti para que me pagues de vuelta todo lo que invertí en ti. Eso es en un escenario aproximadamente que te vaya bien. O sea que no todos tienen el mismo contrato, pero es lo clásico. Como artista independiente, yo tengo el 100% y yo decido cómo lo distribuya. En una disquera clásica, en shows, ellos se llevarán el 45% de mi actuación, yo me llevo el 75% después de management y booking. Y una disquera clásica de regalías autorales se lleva el 50% de mis canciones que yo creé en mis calzones llorando por mi ex. Y como independiente, yo me llevo el 100%. Entonces, como ven, los porcentajes son muy distintos. Ni uno es mejor que otro. Solo que para mí es más congruente llorar un poquito más de lo que a mí me costó emocionalmente. Entonces, la cotidianidad de un artista independiente es compleja, es muy compleja. Muchos me preguntan, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hago trabajando? Informándome, tomando cursos de empresaria, tomando cursos de redes sociales, hasta tomando cursos de maquillaje para maquillarme yo en mi gira y verme todo bien. Pero también es juntarme con mis contadores cada dos semanas para que se le pague mi equipo de trabajo. Entrevistar a la gente que va conmigo en la gira. Proponer mis estrategias para poder sacar mis sencillos. Yo elegir mis sencillos. Yo elegir todo lo que hago con mi proyecto porque son mis emociones y es mi proyecto. Y si me estoy encargando, me estoy encargando tal cual como alguien que pone un café o pone un restaurante o pone una librería. Solamente que no es muy glamuroso que un artista se encargue de sus proyectos. Porque al final del día todo lo que yo gano lo invierto. Lo invierto en lo que yo creo. En mi visión. En mi ambición. En mis ganas de salir adelante. Y creo que como mexicana me emociona el poder de ejemplo y el poder de palabra de poder hacer eso. Porque cuando yo tenía 10 años y miraba a Julieta Venegas o a Elie Guerra ahí decía yo quiero ser como ellas. Ellas son como yo. Y por eso para mí es importante esa cotidianidad de estar trabajando. Todo el tiempo tengo diferentes equipos en mi oficina. Hay un equipo de marketing que me ayuda a promover mis estrategias. Hay un equipo de management en Estados Unidos, en México y Sudamérica. Hay un equipo, hay un sello de discográfico independiente que la ganancia es completamente distinta. Hay un community manager que me ayuda a crear contenido para mis redes sociales. Hay un staff en la gira, hay un equipo de administración, hay un abogado que checa todos mis contratos. Un asistente personal que me ayuda el día a día, todos los días, a checar todas mis tareas. Y la parte creativa, los músicos, el estudio de producción, el styling de mi imagen o de mis fotos, de mi concepto, de mis videos, etcétera. Todo eso pasa por mí. No se hace nada sin mi aprobación. Nada. Porque tengo muy claro que quiero que la gente sepa exactamente lo que quiero enviar. Para mí no se trata del dinero, sino se trata de unir a gente en una sociedad tan dividida. Más hoy en día. Porque todo nos clasifica en diferentes áreas, nos ponen en diferentes lugares. De acuerdo cómo te vistes, quién eres, cómo funcionas. Y a mí no me gusta eso. Yo quiero unir a la gente. Entonces, la independencia para mí ha sido y es una forma de vida, es un estilo de vida. No digo que en algún punto no voy a aceptar que alguien venga a ayudarme si quiere hacer trabajo en equipo y si quiere sumar. Pero la independencia me permite a mí salirme de mi zona de confort y arriesgarme, asumir mis propios riesgos y mis batallas y mis logros. Pero darme cuenta de la capacidad de supervivencia que tengo y la creatividad que tengo como mujer empresaria, como artista, como mujer, como mexicana. Me abre un universo impresionante y eso me motiva, me inspira, me emociona muchísimo porque qué gran oportunidad. Entonces, les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Ustedes de quién dependen? Hay gente que depende del pasado, hay gente que depende de sus miedos, hay gente que depende de sus papás todavía y hay gente que depende de lo que la otra gente diga de ellos mismos. Pero yo, Carla Morrison, yo dependo de mí. Gracias. aplausos 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 Gracias por ver el video